Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Hablamos con el Teniente Oscar Figueroa, él es el jefe de la Sesional de Tránsito y Transporte de la Policía Guaviare. Nos comenta que durante este fin de semana se presentó dos accidentes de tránsito, uno de ellos en la Vía Nacional San José del Guaviare, Villa Vicencio, y el otro hacia el municipio de El Retorno, Guaviare. Por eso hablamos con él y nos entregó detalles de estos hechos. Para contarle el balance de movilidad que tuvimos la semana pasada, en cuanto a accidentalidades en las vías nacionales, tuvimos un evento que se presentó en el Pororio a la altura Puente Palomas. Se presentó en el Puente Palomas, esa altura, kilómetro 48, un tractocamión, lo que comúnmente conocen como mula, por evitar impactar o colisionar contra una motocicleta, se sale de la vía, haciendo un recorrido de aproximadamente un kilómetro, lo cual ocasiona heridas o lesiones hacia el conductor, debido a que él no portaba el cinturón de seguridad, entonces colisionó contra el panorámico de su propio vehículo. Gracias a Dios, sin gravedad, y no hubo tampoco lesionados, pero la recomendación que se le hace, sobre todo a las personas que manejan vehículos de carga pesada, que por favor se bajen y hagan pausas activas, que debido a esto, y también el exceso de confianza, y no utilizar los medios de seguridad como el cinturón, y evitar el tema de excesos de velocidad en la vía, puede ocasionar siniestros viales. Asimismo, también se presentaron unos eventos sobre la vía hacia el retorno, tuvimos un evento de una persona de avanzada edad, la cual iba en aparente estado de embriaguez, porque pues no se pudo determinar, debido a que el señor no tenía documentación, entonces pues le hicieron la atención respectiva acá en el hospital, lo que pudimos determinar, aparentemente estaba en estado de embriaguez, que es una motocicleta de cilindraje bajo, estamos hablando de una FR-80, la cual conducía al señor de avanzada sin casco, y como pues no tenía control, se salió de la vía colisionando con, aparentemente con la verma, con eso que llaman lo de la cañería, entonces se golpeó la cara de bastante gravedad, la cual le tuvieron que colocar una serie de puntos, el señor pues está consciente, salió sin lesiones, ningún familiar pues hasta el día viernes, pues había ido a reclamar por el señor, pero pues el señor se le hizo seguimiento y pues estaba fuera de peligro, la recomendación, porque ya tuvimos en el anterior fin de semana, se hicieron unos comparendos por estado de embriaguez, los cuales pues arrojaron grado 2, lo que ahorita estamos haciendo, con los compañeros del PIC, los planes de intervención colectiva, estas campañas son para prevenir el tema del consumo de bebidas embriagantes, el uso reglamentario del casco, que por favor nuevamente a la ciudadanía, acá en el Guaviare, por favor el uso del casco, ahorita Juan Carlos como puedo observar, hay más de uno, pues que no porta el casco, simplemente esto no es un tema monetario, esto es un tema de salvar vidas, la vida de cada uno es muy valiosa y sobre todo cada uno pertenece a una familia y cada uno es muy importante para la familia, asimismo también se están haciendo campañas en cuanto al tema de la seguridad vial y la normatividad de tránsito, mucha gente no está respetando los pares, sabemos que los semáforos están defectuosos, pero por favor si un semáforo está defectuoso, hagamos el pare por precaución. Básicamente pues digamos ese es el balance y las actividades de prevención que se están realizando aquí en el municipio del Guaviare y sobre las vías nacionales. Teniente Figueroa, ¿cómo está el comportamiento de los usuarios de la vía nacional frente al tema del consumo de alcohol? ¿Están manejando borrachos? Bueno Juan Carlos, como yo le manifesté, tuvimos un accidente la semana pasada de este señor de avanzada edad, el fin de semana anterior a esta semana que pasó, estamos hablando de la semana 18 al día 24 de septiembre, la semana anterior pues se hicieron dos comparendos, sobre todo la zona del retorno, yo sé que allá hay sitios turísticos, es algo muy particular el fin de semana pues ir a disfrutar y como lo dice mi coronel, en su estrategia marco, rutas de esperanza, el Guaviare sitios seguros, entonces en esta estrategia de turismo seguro, pues lo que queremos es efectivamente que la gente se sienta segura y pues qué más que prevenir en materia pues de sustancias y bebidas embriagantes, porque esto pues nos está generando seguridad, seguridad vial, que una persona pues en estado de embriaguez puede generarnos un siniestro vial, entonces por favor, en el marco de la estrategia, rutas de esperanza, turismo seguro, por favor evitemos consumir bebidas embriagantes y sobre todo que lo están haciendo en la vía del retorno, estamos haciendo control y pues si se está presentando estos eventos, precisamente por eso la policía en el marco de esta estrategia está haciendo control sobre esta ruta. Sobre la vía hacia Puerto Concordia ha estado muy tranquila, gracias a Dios, pues nos han presentado eventos de gravedad, simplemente un vehículo hace como unos 15 días pues para que tengan conocimiento, simplemente pues se salió de la vía por un tema mecánico, pero el resto pues ha estado muy tranquila y sin eventos, gracias a Dios. A usted Teniente Figueroa, muchas gracias. Juan Carlos, pues nuevamente hacerle la invitación por favor a los guaviarenses que se encuentran en el casco urbano, utilicen el casco por favor, no por un tema monetario, sino por un tema de salvar vidas y nuevamente sigamos en el marco de esta estrategia de mi Coronel Obando, rutas de esperanza, turismo seguro, para que vengan y visiten el guaviare, una excelente tierra para visitar.